Bisutería y Regalos Kenia Te ofrecimos para este mes del amor y la amistad Peluches, cajas, bolsas para regalo, globos de helio, bisutería Y disfraces para todo tipo de temporada Visítanos en 16 de septiembre norte, número 15 A un lado de la primaria, Carlos Betancourt Teléfono 233-3143-791 Te atendemos de lunes a domingo, de 9.30 de la mañana a 9 de la noche Bisutería y Regalos Kenia Regalos Kenia